Muchos adultos mayores en Nuevo Laredo de Tamaulipas viven solos, ya que los hijos se han desatendido de ellos, esta situación que va en aumento, ya que cada vez hay más reportes que llegan a la Dirección de Protección Civil de abuelitos que tienen complicaciones de salud, y es que esta problemática se agrava, ya que al no haber un familiar a cargo del adulto, estos en ocasiones mueren en el olvido. Sí, pues fíjate que en realidad existen personas que viven en el abandono en sus casas, hemos tenido llamadas para irlos a mover y localizados a sus familiares, y ellos, bueno, en realidad, ¿qué te diré?, de seis reportes que hemos tenido, cuatro de los familiares se encargan de pagar la renta, pero no quieren saber más de ellos. Para los propios adultos mayores, el que los hijos abandonen a sus padres es algo triste, pero ¿qué es la realidad? Nosotros somos mayores y creo que nos debemos un respeto, porque nos lo hemos ganado trabajando, pero haciendo amas de casa, quehaceres, atender pues a quien podamos atender, ¿verdad? No, pues está mal, ¿verdad? De hecho está mal, porque no sé por qué hagan eso, ¿verdad? No deben, no. No deben, no se debe. Ante esta problemática, hay algunos abuelitos que han sido socorridos y puestos en resguardo por el DIF. De revisión ahí y rondines con ellos para que, por lo menos en esta temporada frío, de frío, no vayan a tener algún problema, alguna complicación. Y por otra parte, pues bueno, seguimos invitando a los familiares para que se hagan responsables de sus padres y en coordinación con el sistema DIF, algunos de ellos han calificado y han sido trasladados a la casa del adulto mayor. Cabe mencionar que en ocasiones los adultos mayores presentan alguna discapacidad y enfermedades, lo cual representa una carga para las familias que prefieren abandonarlos. Con imágenes de Gil Rodríguez, para ARN Noticias, Abdiel Pérez Ibarra.